Mientras los militantes apristas en Trujillo insisten en pedir la nulidad de las elecciones a nivel regional, otro grupo de ellos aseguran que las elecciones en Brasuri, distrito correspondiente a la provincia de Ascope, fueron totalmente transparentes, incluso protestaron por sus principales calles, exigiendo ante la OMP que éstas se respeten. Sean equitativos, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Es por eso que están aquí también los compañeros como Tarenita, Macaví, Alton Macaví. Olvidando las protestas que sus propios compañeros de partido le hacen a la OMP, porque supuestamente permitió irregularidades en las últimas elecciones, hoy los manifestantes aseguran que ésta sí actuó de forma correcta en su jurisdicción y por lo tanto no aceptarán se cambia el veredicto electoral que determinó la re-reelección de Lupe Teresa León, cuestionada candidata aprista. Para que aprendan comportamiento y aún no algunas. Hay una señora que se llama Karina, creo, que abandonaron el pueblo por buscar mejoras de trabajo. Hay que saber y averiguar cómo se fueron, por qué se fueron, qué hicieron en su trabajo acá, y por qué llegaron hasta Italia, y por qué regresaron, y regresaron con la maldad adentro, y regresaron con la maldad. Sobre la candidata, pesaron solicitudes de tacha por no cumplir requisitos de residencia en la localidad a la que postuló. Sin embargo, a dos semanas antes de las elecciones, ésta le fue declarada infundada, postulando y logrando el triunfo con el 31% de los votos válidos. Y tenemos el orgullo que aquí en la provincia de Escobre, es el único distrito que la ha ganado aquí, y es un orgullo para el partido. Al final de la marcha se improvisó un mitín en el que discursaron militantes de la estrella.